Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión en sus dos frecuencias, el canal número 2 y el canal 118, como es costumbre acompañándole ya a esta hora de la noche cuando le vamos presentando distintas informaciones de todas nuestras comunas, como así también actividades relevantes de carácter provincial y regional. Hoy día 18 de mayo, por supuesto a todos nos pesa el dolor de lo que sucedió hace 15 años atrás en esa trágica marcha por parte de los concriptos del ejército de Chile, específicamente del ejército número 17 del regimiento número 17 de Los Ángeles. Distintas actividades que se realizaron en el día de hoy para conmemorar este nuevo aniversario por la pérdida de estos soldados, estos mártires de nuestra patria en época de paz. Tenemos imágenes de lo que fueron algunas de estas actividades que luego ya estaremos compartiendo junto a ustedes. Primero, como es costumbre ya comenzamos con el reporte regional desde la Intendencia del Bio Bio en relación al coronavirus que nos afecta cada día más fuerte. Muy buenas tardes, hoy día lunes 18 de mayo del año 2020 nos corresponde nuestro reporte diario de cómo enfrentamos al coronavirus en la región del Bio Bio. Hoy se incorporan 45 casos nuevos, casos que son los registrados terciera de la jornada del día de ayer. Ese aumento de 45 casos representa un aumento de un 4,09% respecto al día de ayer, lo que nos lleva a un total de 1.144 casos totales. Esos 1.144 casos totales representan el 2,48 casos de los casos que tenemos en Chile. Seguimos con 9 personas fallecidas, lamentables fallecimientos y contamos con una tasa de un 66,3% de personas recuperadas, es decir, 759 casos recuperados. Y, por lo tanto, son 376 casos activos en la región del Bio Bio. Respecto a los PCR, el día de ayer se registró un total de 1.009 PCR, lo que nos deja nuevamente como la segunda región que más PCR realiza. Y eso representa un 5,76% de la ejecución de PCR a nivel nacional. Respecto a la utilización de camas, contamos con la utilización de 17 camas UCI, que significa el 2,11% de las camas UCI que se están usando en el país. Y tenemos disponibilidad de un 39% de camas UCI y un 32% de camas UCI en nuestra región del Bio Bio Bio. Yo quiero decir que vemos con preocupación a nivel nacional un 66% de los fallecidos tienen más de 70 años. Y quiero insistir en algo que dijimos el día de ayer, que es invitar a la ciudadanía a asumir y a ser responsable con las personas mayores que son parte de sus familias. Se ha decretado una cuarentena para los mayores de 75 años a nivel nacional, pero creo que no hay medida más fuerte que la que pueda implementar cada familia, activando el soporte familiar. Y también, lo que comentamos también el día de ayer, pedirle a los municipios que activen en virtud de los recursos traspasados por el Ministerio de Salud, apoyo para quienes son adultos mayores y viven solos. Respecto a los anuncios del Presidente, el Presidente anunció ayer cinco medidas muy relevantes, medidas que ya estamos buscando, trabajando para que sean replicadas a nivel regional y que desde luego también van a ser complementadas con lo que nosotros presentamos hace ya un tiempo atrás el Plan COVID-19 para la región del Bío Bío. En ese contexto, decirles que ya comenzamos la entrega, por ejemplo, de elementos de protección personal, especialmente para quienes están trabajando en salud. Realizamos esa entrega el día viernes para el Servicio de Salud al Caguano. Próximamente haremos lo mismo en lo que respecta a los hospitales bases Víctor Río Ruiz, Guillermo Granbenamente y todos quienes son parte de la red asistencial de nuestra región del Bío Bío. Además de también haber avanzado de manera importante en la instalación de las cámaras térmicas que nos permiten la detección del síntoma de temperatura. Y seguiremos avanzando en lo que comprometimos en ese Plan COVID-19 que aprobó el Consejo Regional. Con respecto al resumen diario de las medidas sanitarias dispuestas por la Autoridad Sanitaria, puedo informar que durante el toque de queda anoche, que va, como le he dicho siempre, de las 22 horas hasta las 5 de la mañana el día siguiente, tuvimos 62 detenidos, de los cuales 13 fueron por doble delito, destacando nuevamente 3 personas que fueron detenidas por conducir en estado de OREA durante el toque de queda. Esto es importante repetirlo para que la gente tome conciencia. Les recuerdo que esto es una responsabilidad individual, familiar, de respetar las medidas sanitarias porque van en beneficio de toda la población. En otro tema, hoy día en la mañana alrededor de las 6.30 tuvimos un ataque incendiario en Munchen. No hay lesionados, 4 individuos se acercaron a un fondo eucaliptus, quemaron una cabaña, no hay lesionados, no hay personal detenido, la información fue entregada por carabineros al fiscal y se están investigando y se están tomando todas las medidas para evitar que sigan ocurriendo este tipo de cosas. Bueno, el reporte saludo el día de hoy. Decirles que tenemos 45 casos nuevos, 1.144 casos acumulados totales, 759 recuperados y tenemos 376 casos activos en la región del Bío Bío. Lo que podemos decir, la cantidad de ventiladores mecánicos disponibles para la región son 85, 57 camas UCI y 47 camas UCI. De los 57 brotes que hemos tenido en la región del Bío Bío, que son conglomerados de personas, solamente nos quedan 23 brotes activos en la región. También la cantidad de PCR que se han realizado en la región del Bío Bío alcanza la cifra de 1.009. Aquí es importante recalcar que la cantidad de PCR que se han realizado en la región del Bío Bío en los últimos días han también colaborado con la región metropolitana y la capacidad PCR de la región está completamente operativa, completa y tenemos capacidad para seguir realizando muestras PCR en caso de ser necesario en los distintos lugares que se realizan. También respecto a la hospitalización, existen 17 personas hospitalizadas que son residentes de la región del Bío Bío, 5 son de la región metropolitana y 4 de la región de la Araucanía. Eso respecto al informe de salud del día de hoy. Bien, continuamos compartiendo aquí a través de las pantallas de Pacífico Televisión, saludando por supuesto a nuestros amigos de Monte Aguila, de Estación Yumbel, de la localidad de Tucapel también. Y así a cada una de las comunas donde estamos presentes a través del canal 118 en la señal digital de la empresa Mundo para llevarles siempre las informaciones hasta vuestros domicilios. Y en el día de hoy, como le comentábamos al inicio de nuestro programa, con actividades que se han realizado en conmemoración de la tragedia de Antuco en su aniversario número 15. Tempranito en la mañana, familiares se reunieron en el monumento que está instalado en el sector de Quinta Venecia, en la comuna de Mulcher. Recordemos que fueron 5 los soldados concriptos de la comuna buriana que perdieron la vida en esta trágica marcha que quizás nunca se debió realizar. Como todos los años, nos juntamos a recordar la tragedia, la tremenda tragedia que se llevó a nuestros hijos. Somos 45, ahora mismo este equipito chiquitito, todos los años nos juntamos en el regimiento y en el memorial. Ahora, gracias a Dios, tenemos algo como venir a poner, aunque sea un arreglito floral, aquí en esta parte, en un humilde monumento, pero que para nosotros representa a todos. Representa el amor a nuestros hijos, representa el dolor que lleva, y que nos llevamos y también representan a los hermosos que somos libres y que nos llevamos a reunir con ellos. Desde aquí, de este pequeño monumento, le mandamos a las mamás, a todas las mamás, un abrazo grandote y en este día estamos unidos con la misma pena. Tenemos lo mismo en nuestros corazones, unos de una manera y otros de otra, pero el dolor lo llevamos todos. Agradezco también a mi familia, que todos los años nos ha acompañado. La señora Juanita, que siempre hemos estado juntas como mamás para hacer alguna cosa, aunque sea muy pequeñita, como es lo que estamos haciendo ahora, pero es pequeñito eso, pero nuestro corazón es grande para seguir queriendo a nuestros hijos. Hay 15 años, cierto, de esta tragedia tan triste que nos dio en nuestros corazones. Hemos llegado aquí a este pequeño memorial, cierto, para rendirle un sentido homenaje a nuestros niños, digo, a nuestros hijos. Estos 44 soldados que partieron, cierto, un día de este escenario terrenal, quizás ellos con mucha ilusión, con muchas ganas de querer conocer un futuro nuevo, pero podemos ver, cierto, que allí encontraron la muerte, cierto, allá en aquellos faldeos del volcán Altuco. Y podemos ver, cierto, que ellos ya partieron de esta tierra. Nosotros como mamás les recordamos con cariño, con aprecio. Siempre digo los 44 jóvenes, porque los 44 eran hijos, los 44 eran jóvenes que todavía estaban recién viviendo este mundo. Pero bueno, también pienso que Dios, él por algo, los quiso, cierto, tener con él. Entonces, en esta hora con la señora Elay, también, cierto, nos hemos reunido para hacer este pequeño homenaje, ya que no nos hemos podido juntar todas, para hacerle este pequeño pero gran homenaje a nuestros chicos, a nuestros hijos, primeramente, cierto, nuestros hijos de aquí en Munchen, y después, cierto, para los 40 que restan. Entonces, un abrazo cariñoso para las mamás, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cada uno tenemos, cierto, distintas formas de ver las cosas, tenemos distintas formas de ver la vida. Y como bien, si se les ocurre en un lado y como bien son las creyentes, simplemente nos queda abrigar en nuestro corazón esa esperanza de que un día nos vamos a reunir con ellos. Entonces, para todas las mamitas que no están en este momento, cierto, quizás en este mismo sentir, un abrazo cariñoso y Dios les bendiga, amor. Bueno, son 15 años en que llevamos una pena inmensa. 15 años atrás no había tanto pelo blanco. Y hemos tenido que aprender a sobrevivir con el dolor. Muchas veces nos ven alegres o nos ven haciendo nuestra vida, pero el dolor nos ha ido mermando y se nos nota en los años porque ya nos han pasado en vano. Por supuesto que los años pasan por todos, pero por nosotros ha sido muy tremendo. La vida sigue y hemos tenido que seguir con uno menos en nuestra familia. Muchas de nuestras amigas que hemos sido ya hemos pasado a formar parte de una familia, todas las mamás de los niños de Antuco, están mucho peores, están con muchas enfermedades. No han podido soportar esta larga trayectoria que hemos tenido con este dolor. Hay mamitas también que han partido, papás, que ya se han reunido también con sus hijos. Por mi parte, yo solo confío en Dios, solo espero no guardar rencor, no guardar odio y seguir adelante porque sé que algún día nos vamos a tener que encontrar y nos vamos a encontrar todos y nos vamos a volver a abrazar. Pena, mucha pena por las circunstancias en que estamos ahora, que hemos tenido que hacerlo aquí solitas, pero aquí estamos. Pese a la contingencia, el Ejército igual ha preparado algunas actividades, con menos gente, solamente con la directiva. Con menos gente, solamente con la directiva, pero lo han hecho. También igual se les agradece porque, aunque ellos no fueron, no fue todo el Ejército, pero algunas personas cometieron este error, ellos han seguido estando al lado de nosotros, han seguido los padrinos comunicándose continuamente, no sé si en todos los casos, pero por lo menos en el caso mío, en el caso de la señora Juanita, nuestros padrinos han estado siempre pendientes. Y eso igual se les valora porque después ya no pasa a ser una obligación, se pasa a tener como una relación de amistad con los que han hecho de padrinos ya tantos años también. Y quiero mandarle un gran saludo también a todas las mamás, a todos nuestros padrinos, y a que ojalá el Señor, a las personas que todavía no pueden tranquilizar su corazón, el Señor les calme ese dolor y puedan sobrellevar bien su pena. Informaciones de cada una de las comunas donde estamos presentes, en Yungay, en la región de Ñuble, también en Coyipú y en la región de la Araucanía, y por supuesto en la provincia de Bío Bío estamos en la ciudad de Los Ángeles, también en Nacimiento, Mulchen, Quilaco, Santa Bárbara, estamos presentes en Yumbel, Tucapel, y por supuesto también en la comuna de Cabrero. De esta forma cubrimos una gran cantidad de localidades donde usted puede compartir nuestra programación día a día. Vamos con más noticias. En las dependencias del Regimiento Número 17 de la Ciudad de Los Ángeles, se llevó a cabo la conmemoración oficial por parte del Ejército de nuestro país. En realidad, todas las cosas, todos los acontecimientos, para quien sabe leerlos con profundidad, encierran un mensaje que en definitiva nos lleva a Dios. Este fue un mensaje de profunda reflexión de vida que nos dio un santo, y me refiero al Papa Santo Juan Pablo II, quien nació un día como hoy, un 18 de mayo del año 1920, en Polonia, y quien falleciera el 2 de abril del año 2005. 45 días median entre el fallecimiento y el hecho que conmemoramos el día de hoy. Cantidad de días que nos recuerda la cantidad de nuestros caídos. Hoy, 18 de mayo del año 2020, en medio de todas las acciones sanitarias ejecutadas en forma mundial para el control de esta pandemia, nos encontramos con el mínimo de personas presentes, conforme a los recuerdos sanitarios dispuestos, para en representación de todos, rendir un homenaje a nuestros camaradas, caídos en el cumplimiento del deber, sirviendo en aquel entonces regimiento reforzado número 17 de Los Ángeles, en los faldeos del volcán Antuco. Escenario que actualmente conforme al área de misión de defensa, se mantiene bajo la responsabilidad actual del destacamento de montaña. Distanciados estamos, pero por la necesidad de reguardar la salud y finalmente la vida de ustedes. Pero todos unidos, en sentimiento y en lo espiritual, pero también presentes virtualmente, adaptándonos a las circunstancias del momento y gracias a las capacidades tecnológicas de nuestra época, para cumplir con el propósito de conmemorar junto a ustedes el decimoquinto aniversario a los caídos de Antuco. Este lamentable acontecimiento enluta no solo a las familias de nuestros soldados caídos y al personal de nuestro destacamento, sino que también al Ejército de Chile, a la comunidad de la provincia del Vivo Vivo y a la comunidad y a las familias chilenas cuyos hijos formaron algún día en parte de este querido Ejército. Hechos que conmovieron a todo nuestro país, por lo que sin lugar a dudas nos embargan sentimientos que mezclan tristeza, dolor y el recuerdo inexorable de un hecho fatídico. Entendiendo a su vez que no hay reparación alguna que pueda hacer olvidar la pérdida de un ser querido y que su partida cambia para siempre la vida de los que quedan, abogo a mantener presente el mensaje de fe entregado por el Papa y que este mensaje nos lleve a Dios a través de la oración, la reflexión y el recuerdo permanente que ayude a sobrellevar esta pérdida. Como comandante del destacamento de Montaña Número 17 de Los Ángeles quisiera hoy reconocer nuevamente en las familias de nuestros camaradas la resiliencia y fortaleza con la que han honrado la memoria de nuestros caídos y la manera valiente, digna, noble en que han buscado fuerzas para seguir adelante. Por ello, le seguimos entregando permanentemente nuestro apoyo y los más sinceros agradecimientos y compromisos para todos y cada uno de ustedes. Habiendo transcurrido ya 15 años, es necesario mencionar que en esta unidad militar, sustentadas los valores y virtudes propios del Ejército de Chile, tales como el compañerismo, el honor, la lealtad y el amor a la patria aún resuenan en nuestros patios y pasillos las voces de nuestros queridos 45 camaradas. Son ellos quienes nos iluminan permanentemente para generar mayor compromiso, mayor concentración y exigencia personal para servir en nuestro querido Ejército, con mayor entusiasmo para hacer y cumplir con nuestro deber y en eso cumplir con nuestros sueños. Coincidente nuestra vocación y nuestro anhelo de servir a Chile en cualquier circunstancia, como somos testigos actualmente en el control de esta pandemia, junto a la organización del Estado y hasta morir si fuese necesario. Como montañeses del Ejército, cargamos siempre nuestra mochila con lo necesario para sobrevivir y combatir en este medio tan hostil. Nosotros los montañeses del destacamento de Los Ángeles también cargamos además en ella a nuestros 45 camaradas, quienes desde ese día guían nuestras acciones y nos recuerdan el valor y trascendencia que tienen nuestras decisiones sobre lo más preciado de nuestra institución, como son nuestros soldados concriptos. Compartimos también nuestro respeto y homenaje a los soldados de la promoción 2005, el azar de la vida y la destinación institucional quiso que me encuentre nuevamente con ustedes y que en ese entonces, después de cumplir tareas de búsqueda y rescate de nuestros cadíos en la cordillera, tuve la oportunidad de servir junto a ustedes como capitán, comandante de la compañía andina sobreviviente de Antuco. Fui testigo de su juramento. Ese juramento a la bandera permanece. Y fui testigo de su licenciamiento del Ejército a distintos caminos civiles y castrense. Como también fui testigo de la resiliencia para sobre-rellevar esta experiencia con fortaleza y honor. Y ahora, como coronel y comandante del destacamento, doy gracias a Dios por la oportunidad de seguir apoyando en mantener vivo su servicio a la patria en esa promoción 2005. 67 de esos soldados ingresaron para ser parte de nuestras filas. Muchos de ellos decidieron otros caminos y a la fecha 17 de ustedes continúan la marcha de nuestra querida institución. A todos ustedes que sufrieron la pérdida de sus camaradas, nuestro respeto y especial consideración. No puedo dejar de mencionar al personal de nuestro destacamento, quienes han asumido el acompañamiento permanente como padrinos de las familias y que a pesar que algunos han cambiado en el tiempo producto de las destinaciones regulares del destacamento, se mantienen en contacto para apoyar, asistir, acompañar, ayudar y sobrellevar el profundo dolor de cada familia. Algunos de ellos también son sobrevivientes de esa marcha. Ejecutaron tremendos esfuerzos ese día 18 de mayo del año 2005 para continuar la marcha con vida. No obstante, también con impotencia y dolor vivieron la pérdida en forma directa de nuestros camaradas. Servimos juntos cerca de tres años después de mayo del 2005 y es justo como hombre militar reconocer mi profunda admiración y respeto siendo ustedes un ejemplo en el permanente esfuerzo de recuperar la capacidad para seguir sirviendo al ejército con la mirada distinta, con experiencia diferente y que ahora al transcurrir del tiempo los observo como veteranos de estos hechos enseñando a las nuevas generaciones con mayor pasión, con mayor compromiso, con la mirada firme y tranquila de un soldado sobreviviente, de la implacable naturaleza de la montaña sobrellevando con aplomo esta traumática vivencia. No cabe duda que no ha sido fácil sobrevivir estos momentos de dolor y que la fortaleza de nuestra formación de soldados chilenos nos ayuda a seguir adelante con la clara consigna de prepararnos día a día para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a repetir. Lo ocurrido en los faldeos del volcán Antuco el 18 de mayo del 2005 fue una tragedia que el destacamento lamenta profundamente. La institución mantiene viva la memoria de nuestros camaradas caídos razón por la que se estableció el 18 de mayo como el día del soldado concripto donde todas las unidades del ejército de Chile a lo largo del país desde Putre en el altiplano y hasta Porvenir en Tierra del Fuego conmemoran y rinden un sentido homenaje a todos nuestros soldados concriptos que sirven con honor y nobleza al servicio a la patria. Hoy el ejército ha generado un cambio en la doctrina institucional sobre la base de una mejora continua y una mirada integral en el empleo de los recursos humanos y materiales mejorando procedimientos propios de un ejército moderno, profesional y preocupado de un permanente bienestar por su gente. De esta forma, se creó la tercera división de montaña en el año 2011. Se implementó un sistema de lecciones aprendidas que permite retroalimentar cada actividad que se realiza en cualquiera de los ambientes operacionales donde se desenvuelve la fuerza terrestre sirviendo no solo al ejército sino que a todo el país como organismo del Estado lo que se ha demostrado en los apoyos a la comunidad en distintos escenarios afectados por desastres naturales incluyendo hoy en este estado de excepción constitucional de catástrofe derivado de la actual pandemia. El ejército de Chile, bicentenario y como una institución permanente del Estado ha demostrado su resiliencia y temple para seguir adelante en las áreas de misión para el cumplimiento de las tareas asignadas constitucionalmente como son la defensa de Chile la cooperación internacional la emergencia nacional y protección civil la contribución al desarrollo nacional y acción del Estado y la seguridad de intereses territoriales. Es así como hoy el servicio militar tiene una gran aceptación en la juventud especialmente en esta provincia que ven en él no solo una manera de servir a la patria sino también una ruta de aprendizaje formación de carácter y superación personal. Tal es así que nuestros jóvenes para el cumplimiento de su deber patrio en este destacamento de montaña comunidad de base de selección año a año completa la mayoría de sus fuerzas como voluntarios y entrega ciudadanos voluntarios a otras unidades del país para complementar sus dotaciones y hoy dan muestra de absoluta disciplina y amor a la patria apoyando a nuestros compatriotas en el control sanitario en las 14 comunas de la provincia del Bío Bío abarcando cerca de 15.000 kilómetros cuadrados entregados como área de responsabilidad. Señoras y señores deseo reiterar una vez más la disposición del ejército para continuar junto a ustedes en este proceso de duelo y continuidad de vida manifestarle nuestro apoyo amistad y cariño en cualquier circunstancia ni por extrema que sea la situación como en esta pandemia ni esta pandemia frenará la voluntad de recordar a nuestros camaradas como hoy lo estamos demostrando. Sepan que estamos presentes y atentos a brindar una palabra de aliento o simplemente un apoyo porque siguen y seguirán siendo parte importante de cada uno de los integrantes del destacamento de montaña 17 Los Ángeles. Al finalizar mis palabras y a pasar de no poder estar físicamente con ustedes agradezco su presencia y su conexión virtual y permítanme invitarlos a un momento de recogimiento y reflexión. Que nuestros corazones y nuestros más puros sentimientos se posen sobre los faldeos del volcán Antuco para decirle a nuestros camaradas de armas Sargento II Luis Monárez Castillo y a cada uno de los 44 soldados que hoy no están junto a nosotros que siempre estarán presentes en nuestras mentes y corazones con el cariño fraterno y respetuoso del honor militar de soldados chilenos. Camaradas de Antuco honor a ustedes sepan que su destacamento y su ejército lo recordarán por siempre y lo llevarán dentro de sus corazones en cada momento ya que ustedes nos guían son testigos de nuestros desvelos por ser cada día mejores soldados al servicio de la patria y de la sociedad. A nuestros camaradas de Antuco que dieron su vida en el cumplimiento del deber nuestro eterno homenaje de respeto y reconocimiento a su entrega en cumplimiento a su honor militar. Muchas gracias. Antuco 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 Continuamos compartiendo informaciones en el día de hoy iniciando esta nueva semana corta además recuerde que el día 21 es en feriado y la recomendación por parte de las autoridades es a mantenerse en su domicilio y así evitar que este coronavirus siga propagándose y triste y lamentablemente llevándose vidas ya en el día de hoy un gran número de personas que lamentablemente han fallecido. Continuamos compartiendo más informaciones a través de las pantallas de Pacífico Televisión a esta hora de la noche ya vamos con el acto que se realizó en conmemoración de los mártires de Antuco en la ciudad de Los Ángeles organizado por supuesto por el municipio local. No quisimos pasar este día sin hacer este momento de recuerdo esta conmemoración nuestro país vive momentos difíciles momentos trágicos pero esta tragedia que vivimos en Antuco la tenemos clavada en nuestro corazón y creímos absolutamente necesario poder detener nuestras actividades para rendir este homenaje cuando hoy día pasamos situaciones difíciles una de las cuestiones que se me vienen a la mente es que hay algún grado de similitud entre lo que se vivió en esos años hace 15 años atrás con lo que hoy día estamos viviendo o podemos vivir decisiones decisiones mal tomadas decisiones basadas en información equivocada decisiones tomadas en forma apresurada decisiones tomadas sin tener en consideración una cuestión fundamental que es la responsabilidad que existía sobre estos jóvenes al momento de iniciar primero que nada el servicio militar y después todas las acciones que eso conlleva acciones como les indicaba que no se evaluaron riesgos que no se tuvieron en cuenta no se tuvo claridad lo que estaba pasando o definitivamente no hubo la capacidad de hacerlo o no hubo la intención de hacerlo y en ese sentido cuando recordamos estos 15 años de esta tragedia y lo que hoy día estamos viviendo me parece que hay algo de similar hay algo de parecido hoy día nosotros como autoridades tenemos responsabilidades hacia nuestras comunidades pero esas responsabilidades nos deben llevar a generar acciones actos que protejan la vida y eso es hoy día lo que la gente no solamente aquí en Los Ángeles quiere sino que en todo el país como tomamos decisiones oportunas como nos empapamos de lo que está pasando en la realidad en cada uno de los territorios como protegemos la vida que es la base de toda necesidad humana y en ese sentido creo que es importante que nunca perdamos el foco hay cosas que a lo mejor nos importan la economía el compartir con otras personas pero nunca está la vida sobre esas acciones o esas demandas o requerimientos por eso creemos que era importante más que nunca hacer este recuerdo un recuerdo de dolor un recuerdo de pena un recuerdo de rabia un recuerdo que nos llena de sentimientos y que no me cabe ninguna duda que las familias hermanos hermanas padres tíos sobrinos abuelos hijos en algún caso tienen presente y lo tendrán presente toda la vida y bien de esta forma ya finalizamos la presente edición del día de hoy le agradecemos el favor de su preferencia dios mediante y se la si lo permite ya mañana nuevamente seguimos compartiendo informaciones aquí a través de pacífico televisión en sus dos señales en el canal número 2 y también en el canal 118 cubriendo varias comunas y por supuesto presente en tres regiones en Ñuble en Bío Bío y también en la Araucanía por su atención dispensada muchísimas pero muchísimas gracias tenga usted muy buenas noches chau chau Gracias por ver el video.